¿Qué onda guacho? ¿Cómo andan? En este vídeo les voy a enseñar una smoke que se tira para tapar sapo desde spawn CT acá en overpass Esta es una smoke muy útil porque primero que nada la puedes tirar ni bien arranca la ronda Vale, la tenés que tirar ni bien arranca la ronda Y esto en qué te va a ayudar? A que los rivales no puedan rushar B Que se hace mucho en overpass, rushar B desaforado por sapo Vos le frenás a ese rush con esto y te los vas a farmear Mira, te explico, esto es muy sencillo Nos ponemos acá, acá está el spawn, nos pegamos a este tacho, no a este tacho, a este tacho ¿Dónde vamos a apuntar? Acá Mira, lo muestro mejor así Ven ahí, que si ustedes hacen así, así y así, se hace como un triangulito Bueno, ustedes tienen que apuntar en el medio ¿Por qué? Porque hay mucha gente que apunta acá, acá, acá Y caen bien, pero dejan un gap La que no deja gap es la que va en el medio Si apuntan en el medio, no deja gap Bueno, apuntan ahí Y llaman draw Esta es un re recorrido, taca, pica acá Tuki, 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 taca Explota ahí Esto no deja gap Ningún gap De nada, no se ve nada Entonces, ¿cómo funciona esto? Vos tirás la lata Los rivales no llegan a pasar antes que explote la lata Porque literal es al principio de ronda ¿Qué hace tu compa? Tu compa viene por acá Salta estos Viene por acá, así Y ya Toma ¿Ok? Esto va a estar todo moqueado Tu compa ya se posiciona acá Y toma Entonces, si los rivales quieren correr Tu compa que está acá Los va a ver antes Con esto les acortás la idea Les acortás el tiempo en el que pueden rullar Tu compa de última puede tirar un fuego ahí Por si le tiran un flash y quieren correr el humo Pero Tu compañero siempre los va a ver antes Entonces, estos son free kills Y free rounds Tipo, esto gana rondas Muy fáciles Así que nada Sería eso De hecho, muy cortito Muy tranqui Espero que les haya gustado Que lo usen Que me digan qué onda Nada, si me pueden seguir en Instagram y tal Que la verdad subimos El suscriptorio muy rápido Si no te da cuenta Me sorprendió bastante Así que nada Muchas gracias ¿Qué pasa?